de forma tal que en el parlamentarismo no existen estos periodos de una manera de compartimento forzoso. Si esto es así, y claro, alguien, otro profesor nos podría decir, oiga, pero ustedes cuando interpretan derecho constitucional no pueden dejar de auxiliarse con la ciencia política, porque si no están hablando de formalismos sin sentido. La constitución no es un documento formal enteramente. La constitución tiene una cara política y una cara jurídica al mismo tiempo, y se integran ambas. Por tanto, ¿qué nos dice la ciencia política? Ha habido un presidente de la república, jefe de gobierno y jefe de estado, o sea, un gobernante que designó a su delegado, a su coordinador, el presidente del consejo de ministros Sabana, que no gobierna, no es jefe de gobierno, para que vaya al Congreso a pedir cuestión de confianza. Si se la deniegan, se va él, no me voy yo, no se va el que gobierna, se va Zavala, el delegado de Kuczynski. ¿Cómo nombró Kuczynski a Zavala? ¿Con acuerdo del consejo de ministros? No. ¿Con acuerdo de su terna, con los dos vicepresidentes? No. Los dos vicepresidentes en el régimen peruano son dos suplentes que están en la banca a la espera de que se lesione el presidente. Ellos no tienen injerencia, no son parte del gobierno. Desde el punto de vista de la ciencia política no son parte del gobierno. Podrían perfectamente cambiar de partido y liderar a la oposición política del presidente y no perderían el cargo de vicepresidentes, como sucedió en Argentina, en la época de Krishna Kirchner. El vicepresidente podría ser enviado al Canadá como embajador, para alejarlo de la política. No forma parte del gobierno. Entonces, interpretando la constitución desde el punto de vista de la ciencia política, que es un auxiliar valiosísimo, lo que encontramos es que el gobierno de Kuczynski envía a su delegado, a Zavala, pierde la cuestión de confianza y se va a ese consejo de ministros. Por azar del destino, ese gobernante renuncia y asume el gobierno, recién asume el gobierno, su vicepresidente. Es otro gobierno. Desde el punto de vista parlamentario, que es la institución que analizamos, es otro gobierno. Y este otro gobierno envía a su delegado, personal, el presidente del consejo de ministros, es elegido de una manera individual y personal por el propio gobernante. Y este gobernante obtiene posiblemente o la confianza, el delegado del gobernante obtiene la confianza o se le deniga la confianza. Es un nuevo gobierno. Bien, bien pudo haber sido Vizcarra perfectamente tenazo opositor de Kuczynski, bien pudo haber participado de la caída de Kuczynski, bien pudo haber representado una ideología diferente. ¿Cuántas veces hemos visto que en las planchas presidenciales para abarcar una mayor cantidad de electores se presenta uno de centro derecha, uno de centro izquierda y alguien de repente un jefe sindical? ¿Sería el mismo gobierno? No, obviamente. Habría que ser muy formalista para decir, no, es el mismo gobierno. Por tanto, a mi manera de ver, sería la... Si es que a ustedes le denían la confianza, sería la primera vez. ¿Se puede dejar la denegatoria o afirmación de confianza a criterio del afectado? Obviamente no. No, el Congreso tiene que escuchar, si es que así lo considera pertenente, escuchar al delegado de quien está gobernando, darle o no darle la confianza. La Constitución es explícita en ello, pero que una interpretación de buena fe, como señalamos al inicio, se la deben otorgar, deben votar otorgándosela o no otorgándosela. No cabe la posibilidad de que el gobierno, el gobernante, analice el nivel de cumplimiento como quien evalúa las tareas escolares de sus discípulos para ver si considera denegada dentro de 15 días o un mes. No cabe establecer un periodo determinado, un plazo al Congreso de la República. Eso es notoriamente, y eso preocupa, notoriamente es una provocación. Por tanto, lo que yo sospecho y me preocupa, como profesor de Derecho Constitucional, es de que en el fondo estemos discutiendo sutilezas del Derecho Constitucional cuando politológicamente, cuando la ciencia política en realidad nos está diciendo que el gobierno quiere la confrontación, quiere la disolución, quiere llevarnos a la ruptura, porque no es que le interese la reforma política, ya por todo se ha sabido que si hay disolución ya no hay reforma constitucional ni reforma política. No es que la quiera, es un instrumento, es un pretexto. Lo que quiere es simplemente lograr sus objetivos finales que, ojalá Dios permita, sean muy benéficos para el país y que nosotros no tenemos la capacidad de observarlos. Cuidado con el financiamiento. Todos estamos de acuerdo con que los partidos y los candidatos no deban tener financiamiento inapropiado. el narcotráfico, las madereras informales, tienden a penetrar a todos los comités de campaña, pero como ya vimos en el anterior proceso electoral, y todos estuvieron de acuerdo con evitar sancionar al candidato. ¿Por qué? Porque hay varias y muchas formas en las cuales se puede penetrar la seguridad de los fondos de financiamiento de un comando de campaña que está básicamente aturdido en plena campaña tratando de conseguir más fondos, se puede penetrar en él para exprofesamente infiltrar dinero sucio y luego solicitar no solamente la caída del candidato, el retiro del candidato presidencial atacado con este virus financiero, sino también, como quiere establecer el proyecto, forzar, vía responsabilidad jurídica del partido político, responsabilidad jurídica de la persona jurídica, forzar la desaparición del partido. Si esto fuese aprobado así, obviamente la señal para todos los políticos es cómo destruir al que va primero en las encuestas. ¿Cómo destruirlo? Infiltrar su comando de campaña, su comando de finanzas. Y se acabó. O sea, habría que ser... Claro, hay politólogos que han ideado esto, pero habría que ver cuál ha sido la trayectoria política partidaria de estos politólogos para pensar de una manera tan académica y con tan poco sentido de la realidad. Los partidos políticos ante la reforma, yo sospecho, y ojalá que no tenga razón y que los hechos me demuestren que estuve profundamente equivocado, yo sospecho que también, en el fondo, esta reforma política persigue la destrucción de los partidos políticos. Porque, claro, yo puedo decir lo que queremos es fortalecer a los partidos políticos y para fortalecerlos vamos a determinar en forma obligatoria elecciones primarias abiertas. Todos los peruanos pueden votar por cualquier partido político, por cualquier candidato, pero al mismo día, a la misma hora. Difícil, ¿no es cierto? Depende del dinero de cada uno de los postulantes, de cada uno de los precandidatos. Pero a eso le sumo, como una ecuación muy maliciosa, de que tiene que haber una relación perfecta entre los votos obtenidos por el partido político en las elecciones generales, los votos obtenidos en las primarias abiertas con el número de afiliados que tenga. Porque si no hay una relación perfecta, el partido pierde la inscripción. Perdón, eso es para fortalecer a los partidos, o es para poner a foja cero todo el sistema de partidos peruano. Eso es para destruir a todo lo que hay y reiniciar todo de nuevo. Entonces, hay una voluntad, por cierto, de destruirlo todo. Claro, si a eso le sumamos la pretensión de la izquierda marxista, de destruir la Constitución del 93 para construir un nuevo modelo económico, posiblemente el que ellos defienden, y es el que implementó Velasco Alvarado, el que lamentablemente implementó el APRE en su primer gobierno, y que ha demostrado en el mundo entero ser un modelo económico de pésimos resultados. Si se quiere destruir la Constitución económica, que es uno de los pocos acuerdos fundamentales positivos que tenemos los peruanos, no solamente se quiere destruir los partidos, no solamente se quiere disolver el Congreso, sino también se quiere traer abajo todo lo avanzado en estos últimos 30 años. y que ha costado no solamente esfuerzo a los parlamentarios de muchos plenos, a mucha gente ilustrada, sino que ha costado esfuerzo a mucha gente muy pobre que ha pagado con sus impuestos todas estas aventuras con la inflación, que es el peor impuesto para los pobres, los ha pagado la gente más pobre, la más humilde. ¿Queremos regresar otra vez a los viejos tiempos? ¿Queremos hacer inútil el esfuerzo de todos los peruanos en estos 30 últimos años? Yo creo que la respuesta no solamente está aquí, sino también en plazo del gobierno, y ojalá Dios los ilumine a todos ustedes. Gracias, doctor Álvarez Miranda. Doctor Aníbal Quiroga. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, lo que se ha discutido acá hace un instante es de capital e importancia, ¿no? Yo quisiera empezar mi respuesta señalando un dato objetivo. El paquete de reformas legales, electorales y constitucionales fue hecha por un grupo de politólogos designado por el Presidente de la República, Dedo, en la época del Premier Villanueva. El Premier del Solar se encuentra ya con el tema hecho. No participó ni en la gestión, ni en la gestación, ni en el desarrollo del tema. Me imagino que ha tenido que leer los proyectos y hacer lo suyo ex post facto. En segundo lugar, eso trae como consecuencia que es probable que esté definiendo algo que no termine de entenderlo por completo. En tercer lugar, la interpretación de la Constitución se hace conforme a la Constitución, La Constitución no se puede interpretar por partes, se interpreta en total, haciendo un balance general de todos los efectos que tengan de un lado o del otro. Nadie podría decir válidamente yo estoy haciendo uso de una facultad estrictamente constitucional cuando al reglado siguiente hace uso de una facultad que no está en la Constitución. Mi directo amigo y colega, el doctor Uriola, se ha permitido discrepar democráticamente conmigo respecto a la interpretación de si es la primera o segunda cuestión de confianza. Él dice, y yo lo había advertido inicialmente, que como se trata del mismo Congreso, entonces sería la segunda. es como si yo dijera en un envase pongo un líquido distinto, pero es el mismo líquido que el anterior. El gobierno se hace por una conjunción entre el Ejecutivo y el Parlamento. No basta que uno de los actores sea el mismo. No sería el mismo gobierno si fuera el mismo presidente y otro Congreso. Es un gobierno diferente. Pero el artículo 134 que él ha citado y que no se interpreta de manera completa desde mi punto de vista, dice lo siguiente. El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros. Mi interpretación conforme a la Constitución es la siguiente. El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si este le ha censurado a él dos consejos de ministros. A él, al presidente. Como bien ha señalado el doctor Alvarez, ¿quién designó al premier Zavala el presidente Kuczynski? ¿Qué responsabilidad tenía el señor Vizcarra respecto de eso? ¿Cuántos gabinetes le han censurado de dar la conveniencia al señor Vizcarra? Ninguno. ¿Por qué se tiene que sumar una presidencia distinta? Por más que estemos en el periodo presidencial y por más que estemos con el mismo Congreso, estamos hablando de un presidente distinto. Y aquí tiene un elemento fundamental. ¿Qué cosa es la cuestión de confianza? La cuestión de confianza es la legitimidad que le otorga el Parlamento a un presidente en la cabeza de un ministro, en la cabeza de un premier para hacer una política de Estado o para plantear lo que fuera necesario. La cuestión de confianza recae sobre el Ejecutivo, sobre ese Ejecutivo, no sobre otro. Entonces, me parece que el tema es absolutamente claro. Pero aún así, estoy dispuesto a reconocer que es un tema debatible, es un tema opinable. Entonces, me pregunto, ¿es posible que sobre un tema debatible y opinable legítimamente se pueda disolver el Congreso de manera clara? ¿Es posible que sobre un tema debatible y opinable sobre el cual en la doctrina, en la academia no hay consenso, se pueda legítimamente disolver el Congreso? Me parece que no, me parece que es harto complicado. Como bien ha señalado el Congreso García de la UNDE, hay dos cuestiones de confianza. Y está escrita en la doctrina, para quien lo quiera leer, la cuestión de confianza obligatoria, que de acuerdo a la Constitución tiene que plantear el nuevo Premier con su nuevo gabinete cuando asume recién el cargo dentro de los 30 días siguientes a la asunción del cargo, con lo cual la conformación del gabinete se cierra con la Constitución de confianza por el Congreso y la cuestión de confianza facultativa que la puede presentar hoy con la actual Constitución cualquier Ministro o el Premier Ministro en el momento que se le ocurra. El proyecto lo que dice es que de hoy en adelante si este proyecto tal como está se hace de Constitución ya no habría censura a los Ministros, solamente habría que censurar al Premier. Eso quiere decir que si un Premier es bueno y tiene buenos ministros pero un Ministro guerra, se equivoca o es ineficiente o no es de la verdad del Congreso el Congreso solamente tendría dos posibilidades o convive con él a pesar de ser un ministro o tiene que censurar a todo el gabinete yendo al tema más traumático. ¿A quién se le puede haber ocurrido una fórmula tan costosa y tan complicada? Es un tema que ustedes tendrán que dilucidar. En consecuencia, se puede hacer cuestión de confianza por política de Estado, por proyectos, por lo que fuere. Si son políticas de Estado veremos si el Ejecutivo si se le da la confianza la desarrolla apropiadamente o no. Si son proyectos de leyes una vez que se propone y se da la confianza eso escapa de las manos del Ejecutivo e ingresa en el campo del Congreso. De acuerdo a la Constitución que hay que leerla de manera completa quien revisa las leyes, quien debate las leyes, quien aprueba las leyes es el Congreso y no el Poder Ejecutivo. Lo mismo ocurre con la Reforma Constitucional. La única diferencia es que el Presidente de la República según la Constitución leída de manera completa tiene derecho al veto parcial sobre las leyes sean ordinarios o orgánicas y carece de ese veto parcial sobre la Reforma Constitucional porque el producto no es una ley sino Constitución. En consecuencia hay evidentemente una discrepancia en la doctrina. se consultó también en la y a mí no me queda duda de que estamos ante un nuevo Ejecutivo ante un nuevo Presidente por lo tanto no entiendo cómo se puede hacer una elipsis mental y decir que la censura del señor Zavala se hereda por el señor Vizcarra. Esa parte no está en la Constitución y no le encuentro una interpretación apropiada. Y debo recordar que tengo escrito y hace mucho tiempo ensayo sobre la interpretación de la Constitución que según el doctor Bernales y el doctor García Belagón de Domingo son los primeros textos que se escribieron sobre la interpretación de la Constitución. Una última cuestión que quisiera responder es el tema de las famosas consultas al Tribunal Constitucional. La vida del Tribunal Constitucional es muy fácil de poder definir. El Tribunal solo tiene tres competencias constitucionales. Primera la acción contra la ley. Segunda la contiene competencias y tercero revisar las resoluciones denegatorias en acciones de garantía provenientes del Poder Judicial. no tiene más competencias. El Tribunal Constitucional no absorbe consultas no ha opiniones conoce jurisdiccionalmente procesos en forma unos en revisión y otros en instancia única. La contiene competencia es un proceso que empieza con una demanda y la demanda tiene que ser planteada por la institución y por quien representa la institución. Dice el Código Procesal Constitucional que la contiene competencia la plantean los poderes del Estado contra otro poder de Estado y el poder de Estado tiene que estar representado por su legítimo representante si cae en la redundancia. Y cuando se trata de cuerpos colegiados tiene que haber la votación del cuerpo colegiado. En consecuencia un congresista no puede plantear la consulta al Tribunal Constitucional porque no hay proceso de consulta. Y dos congresistas tampoco pueden plantear la contiene competencia. Tendría que ser planteada por el Presidente del Congreso en nombre del Congreso con la votación favorable de la mayoría del Pleno del Congreso. Eso es lo que dice la Constitución desarrollada por el Código Procesal Constitucional que es además una ley orgánica. Muchas gracias señora Presidenta. Señora Presidenta. Muchas gracias. Sí doctor Urbiola termina el doctor Flores Arauz y luego le vamos a... No, brevemente quizás para no perder el hilo. No, yo quería dejar constancia que convengo en que el tema de si es primera o segunda es opinable por supuesto. Y también quiero recordar que en esta presentación y en los medios en los que he intervenido yo reconozco que la medida de disolución del Congreso es una medida extrema que ojalá se evite porque eso sería el remedio peor que la enfermedad y eso lo he dicho en muchas partes por lo tanto yo no tengo ningún sesgo político para tratar de alentar la disolución del Congreso. Eso ha quedado creo muy claro aquí y yo lo he dicho y me ratifico en ello para que no se piense que yo tengo un sesgo político. Estoy opinando en función a lo que yo interpreto de la Constitución de tal manera que esa es mi forma de pensar señores congresistas. Gracias. Muchas gracias doctor Urbiola damos la bienvenida al congresista Julio Rosas. Dejo constancia que la Comisión se ha estado renovando permanentemente en sus miembros precisamente por las razones de agenda que tiene cada uno pero agradezco que estemos manteniendo el quórum hasta este momento. Finalmente doctor Antero Flores Araos. Gracias presidenta. No voy a insistir en las cosas que ya mis colegas han aclarado con algunas discrepo con otras consiento pero sí quiero hacer algunas precisiones respecto a algunas expresiones que se han dado acá. Uno es este lo de la Comisión de Notables. La Comisión de Notables es una comisión que nombra al presidente de la República no obliga ni a él ni a nadie simplemente son opiniones que dan determinados politólogos hay una jurista muy competente la doctora Milagro Campos pero en fin son opiniones el ejecutivo las recibe las ha visto algunas las ha reevaluado otras las ha modificado y las ha presentado y eso no es nada raro porque cuando presentan proyectos de ley que tienen que ser aprobados previamente en el Consejo de Ministros no se reúnen no sé cuántos ministros hay ahora este para estar redactando todos ellos reciben de los asesores de las oficinas jurídicas de los ministerios etcétera las opiniones los proyectos etcétera y luego lo hacen suyo entonces acá el hecho de que haya una comisión de expertos entre comillas o sin comillas no significa absolutamente nada ni que se esté transgrediendo ninguna norma segundo las reformas constitucionales sobre todo tienen que tratarse con la debida tranquilidad no es cualquier ley es la ley de leyes entonces me pregunto por qué el apresuramiento y es un tema además que no solamente compete a los congresistas o a quienes puedan pedir opinión y a quienes presentan las propuestas que en este caso son el poder ejecutivo representado por el presidente de la república y el presidente del consejo de ministros se necesita también oye saber las opiniones de la academia las universidades los gremios profesionales los gremios laborales en fin saber el pulso de la ciudadanía porque una ley la modifica por otra ley la constitución mira no siendo pétrea pero lo que se requiere es que permanezca en el tiempo porque todas las otras normas salen de la constitución y no pueden colisionar con ella y este apresuramiento realmente lleva a hacer las cosas un poco a la rápida como dicen se mandó una un proyecto de reforma constitucional sobre la inmunidad en vía expresa al tacho acá en vía expres quieren que se comunique que se apruebe cualquier cosa sin mayor discusión y ya hemos tenido el precedente de lo mal que se hizo por el apresuramiento lo de la junta nacional de la justicia que no había ni siquiera motivo para cambiar el consejo anterior por la junta bastaba ponerle más en la ley orgánica más requisitos porque era un problema de hombres no de institución entonces el apresuramiento no lleva a nada y tendrá que entender el ejecutivo que siendo el congreso la entidad jurídica el poder del estado que da las leyes no le puedes poner úcases no le puedes decir tiene usted el plazo de tanto si no le viene la guadaña no ni tampoco le puede decir estas cosas se aprueban tal como yo quiero y le llamen núcleo básico le llamen la esencia etcétera porque la facultad de dar las leyes es la del congreso ambos ejecutivo y congreso proponen pero quien decide es el congreso y el poder ejecutivo podrá observar las leyes pero el congreso tiene la última palabra porque puede confirmar su aprobación puede rectificarla o puede aceptar las observaciones del ejecutivo la última autoridad es el parlamento pese a las observaciones y en lo que es reforma constitucional el artículo 206 de la constitución es clarísimo no cabe observación a reformas constitucionales ergo si no caben observaciones menos puede caber este úcase que se ha presentado al congreso y del cual creo que debemos protestar el artículo además discrepando con algunos de mis colegas hay dos cosas diferentes lo he dicho en antes el artículo 133 y el artículo 134 que son instituciones diferentes ya algo dijo el doctor García Belabunde porque debe haber leído a su hermano el constitucionalista Domingo García Belabunde pero lógico yo lo leo porque caramba creo en lo que dice y lo he leído en un artículo muy importante que ha sacado en la gaceta constitucional sobre esto y de ahí comencé a investigar el tema y para mí lo que se ha planteado es una cuestión de confianza por las políticas en fin y por estos dispositivos o proyectos de dispositivos yo creo además que no estando sujeto el congreso a mandato imperativo y siendo su facultad dar leyes no le puedes imponer y por lo tanto será para políticas de estado la cuestión de confianza que se habla en el artículo 133 y no para proyectos de ley acá hay confusión porque está un poco en el ambiente que se quiere cerrar el congreso está en el ambiente yo no lo he dicho no lo ha dicho tampoco el presidente del consejo de ministros en el oficio que ha remitido porque se ha referido al artículo 133 y no al 134 que mañana lo pueden hacer la disolución a que se refiere el artículo 134 que no es el caso de ahora si lo pueden hacer porque tiene la fuerza pero sería legal sería constitucional de ningún modo sería realmente algunos le llaman interrupción del sistema democrático en una forma bastante diplomática otros que no somos diplomáticos le llamamos golpes y hay golpes de varios tipos hay el golpe también con guante blanco y que parece muy constitucional pero no lo es y después la historia juzga pero lo que no hay derecho es que a todos los ciudadanos nos pongan en una situación tan difícil como la que estamos viviendo en que pueden ser muy importantes las reformas algunas por supuesto que no coincido con esto de la alternancia alguien me dijo no es lo mismo neuronas que hormonas y tienen razón acá no es una cuestión de sexos por el amor de Dios es una cuestión de que el elector puede elegir a quien le da la gana y si le da la gana que todas sean damas serán todas damas ustedes se imaginan que haya en una lista que hayan salido en esto si se ordena la alternancia de género en las primeras en las elecciones internas salen las cuatro primeros damas bueno a la que segunda la tengo que pasar al número 3 y la tengo que pasar al número 3 porque tengo que poner a un varón entre el 1 y el 3 no hay derecho hay cosas que no están bien esto no se puede llevar apresuradamente hay que pensar bien las cosas y en el congreso es para hablar para deliberar y en una gobernanza hay que buscar el entendimiento con el poder ejecutivo acá es un poco como el divorcio cuando hay un divorcio alguien ambos tienen algo de culpa en consecuencia hay que llamar al patriotismo de todos sin excepción para poder cruzar este rubicón para salir bien de este tema necesitamos que la colectividad sienta que sus autoridades son responsables y acá nos olvidamos que esto puede ser muy importante pero lo urgente es gobernar lo urgente son los precios que suben lo urgente son lo que estamos viendo en el norte que no se reconstruye que tenemos que terminar bien estos juegos para americanos que se vienen porque está el prestigio del país y no puede estar en un ambiente de hostilidad y de confrontación tenemos que ver lo que ha sucedido con los sismos en la zona de selva y como se rehabilitan las carreteras tenemos que resolver la conflictividad por ejemplo socioambiental los temas mineros el tema de las bambas todo esto es para el desarrollo del país por eso es que hay que llamar la atención a todos para que nos pongamos de acuerdo y entendamos que la democracia es diálogo permanente es buscar consensos inclusive buscar transacciones tratando de llegar al centro y una cosa más al presidente del congreso hay que decirle y lo digo como expresidente del congreso que defienda sus fueros no es posible lo iba a decir en términos gruesos prefiero no decirlo que se ponga bien la correa acá hay que defender el fuero porque el fuero está amenazado gracias presidente muchas gracias doctor presidente brevemente doctor Quiroga gracias gracias